Mientras tanto, los familiares del soldado cartagenero que murió en este atentado en Arauca aseguran que el uniformado no debía estar en esa zona de alto riesgo por su falta de experiencia. Tatiana Rodríguez habló con los familiares de Luis David Canencia. Tatiana. Muy buenas tardes, Luisa, a usted y a todos los televidentes. En el barrio La Esperanza, al suroriente de Cartagena, vivía este soldado Luis David Canencia, que tenía 18 años. Sus familiares han reclamado el hecho de que estuviera en esta zona, pues él apenas tenía 10 meses de haber ingresado a las fuerzas militares. Tan solo 18 años tenía Luis David Canencia, Venecia, uno de los soldados fallecidos en medio del atentado cuando se movilizaba junto con otros compañeros por una carretera que conduce a Casanare. 10 meses está apretando el servicio. Ahora en agosto cumplió un año. En medio del dolor, sus familiares reclaman a las autoridades el hecho de que estuviera en esa zona debido a que no era un soldado profesional, como lo manifiesta el ejército. No sé por qué no lo mandaron para esa zona, porque él no tenía experiencia, porque era un soldado raso. O sea, por mi concepto, para esa zona son soldados que tengan experiencia, soldados profesionales. Sus vecinos y amigos lo recuerdan como un hombre alegre y lleno de energía. Y cuando venía, si no me veía y me veía, eso me abrió a los brazos, que me dejara ver. Ahora es la última vez que vino. Los familiares esperan la llegada del cuerpo del militar lo antes posible para darle el último adiós. Los familiares, sin embargo, han dicho que no saben con claridad cuándo estaría llegando el cuerpo a la ciudad de Cartagena y pide que sea lo más pronto para realizar las sentidas, digamos, condolecia y todo el último adiós a este soldado. Es toda la información desde Cartagena. Informó Tatiana Rodríguez para CMY La Noticia. Gracias.